Volar siempre fue un sueño o una pesadilla del ser humano, al parecer desde que levantó la mirada hacia el cielo. Este año, el 17 de diciembre, se cumple el primer siglo desde que los hermanos Orville y Wilbur Wright, en un pueblo de Carolina del Norte, llamado Kitty Hawk. Volaron solo 36 metros y estuvieron 12 segundos en el aire. Después la mejoraron y en un par de días ya estaban volando como 200 metros y ya estaban en el aire durante más de un minuto y bueno, muy rápidamente perfeccionaron su avión y dieron inicio a la aviación. Sin embargo, este vuelo es solo simbólicamente el primero, ya que estuvo precedido por diversas tentativas, unas exitosas y otras fracasadas, hasta el extremo de la muerte del piloto. Como este es un breve resumen de uno de los fenómenos tecnológicos más fascinantes y útiles producidos por el ingenio inventivo de la humanidad, nos limitaremos a una selección de los episodios más significativos de una historia extraordinaria. El comienzo del ansia de volar, característica impersonal del ser humano, puede simbolizarse en dos nombres y sus respectivas teorías. Roger Bacon, en el siglo XIII, propuso un sistema de alas como las de las aves. Y tres siglos más tarde, Leonardo da Vinci dibujó los planos de un ornitóptero de alas batientes que nunca construyó. El planeador tuvo que esperar tres siglos más. En 1855, Jean-Marie Lebris, un francés, construyó un planeador, copiando las alas del albatros, en el que realizó un corto vuelo. Y más adelante, en 1896, un inventor alemán llamado Otto Lilienthal, se mató al caer el planeador que había construido, inspirándose en las alas del murciélago, y en el que venía volando desde 1891. Pero el planeador ya había nacido, y continúa volando en todas partes. Sin tomar en cuenta las historias de la alfombra mágica que llevaba por los aires a los príncipes de Bagdad, la otra forma de volar que intentó el ser humano fue mediante objetos voladores más livianos que el aire. Vale decir, globos o estructuras inflados o llenos de aire caliente o de gases livianos, como por ejemplo, el hidrógeno. Y en estos orígenes, también encontramos a dos hermanos, Joseph y Jacques Montgolfier, que inflaban con aire caliente globos de papel o de seda, y dejaban que subieran por el aire con pollos, patos y carneros enjaulados. Ellos nunca volaron. Pero en 1783, dos jóvenes franceses, Rossier y Arlande, sí lo hicieron. En un globo de Montgolfier, volaron sobre París durante 25 minutos, con lo que hizo su aparición el aerostato. Pero estos globos no podían ser dirigidos. Volaban por donde los llevaba el viento. Y como la necesidad crea su solución, apareció el aerostato, que podía ser dirigido, y se llamó precisamente, dirigible. El brasileño Alberto Santos Dumont, a quien volveremos a encontrar en relación con los aviones, construyó 14 dirigibles, bastante primitivos, pero que realizaban un vuelo dirigido, impulsado y orientado por un motor de gasolina. En 1906, Santos Dumont voló por primera vez un avión en Europa. En Europa nunca se había visto volar un avión. Pero, ya tres años más tarde, en 1909, el francés Bleriot cruzó en 37 minutos en su avión el Canal de la Mancha. Eso fue algo que tuvo una enorme trascendencia. Pero, en ese momento, el solo hecho de que algo más pesado que el aire, con un motor volara, cruzar el Canal de la Mancha, y en 37 minutos, fue una hazaña increíble. El uso de la aviación para fines prácticos nace el mismo año en que Jorge Chávez cruza los Alpes, que fue en 1910, que a alguien se le ocurrió llevar correo en un avión. El país fanático del correo, inventor del correo con estampillas, Inglaterra. Fue una distancia corta, unos cientos de kilómetros. Fue una hazaña importante. Un hito en el uso práctico del avión. Ese mismo año, también a alguien se le ocurrió ponerle pontones a un avión y decolar del agua y nació el hidroavión. Un año más tarde, ya el avión entra a otra dimensión. En 1911, cruza de California a Nueva York. Todos los Estados Unidos, 7 mil kilómetros, en 49 días. El Pony Express lo hacía a caballo más rápido. Al año siguiente, ya los franceses construyen un avión rápido. Este avión volaba a 160 kilómetros. Un Deparducín, era un avioncito chico con un motor relativamente grande. Dos años más tarde, a alguien se le ocurre hacer vuelos comerciales y llevar pasajeros en un avión. 1914. Estalla la Guerra Mundial. Y ahí sí, inmediatamente, se le busca aplicación al avión. La Guerra Mundial comienza con 436 aviones de guerra, porque era más que nada de observación. A algunos se les ocurrió llevar una bombita que la tenía que tirar el piloto con la mano. Cuando termina la Guerra Mundial, las fuerzas aéreas de ambos bandos suman 8.800 aviones. Al año siguiente de acabada la guerra, un hidroavión Curtis americano cruza el Atlántico. En 19 días, en 1922, aparece el primer portaaviones. Poco después, en 1924, un avión Douglas da la vuelta al mundo. En 1927, Lindbergh cruza el Atlántico solo en 33 horas. Ese mismo año, hay un invento que tiene enorme importancia para la aviación. Es que la compañía Alcoa encuentra la manera de hacer aluminio no corrosivo. y en ese momento la aviación pega un gran salto porque el gran problema pues del avión es el peso, que para levantar peso se necesita más potencia. Para tener más potencia se necesitan motores más grandes que pesan. Para alimentar motores más grandes hay que llevar más combustible que también pesa y al final pues se desvirtúa la finalidad porque la mayor parte del peso consiste en aparatos en lo que es necesario para levantar ese peso del suelo pero al cambiar el acero, el hierro, la tubería de acero, etc. el avión adquiere pues otras características. Y después en el año 1935 aparece lo que es probablemente el avión si es que habría que buscar un avión entre los miles de modelos y tipos de avión que tuvo más influencia en el desarrollo de la aviación es el DC-3 de Douglas que todavía hay algunos volando en el mundo. Una característica de todos los aviones que puede considerarse negativa es la necesidad de espacios más o menos amplios que necesitan para despegar y aterrizar a velocidades más o menos altas. En la actualidad y sobre todo en los casos de transporte de pasajeros en grandes aviones con capacidad para centenares de personas esto constituye un serio problema que incluye inversiones y funcionamientos millonarios y una alta tecnología. A la fecha podemos mencionar dos esfuerzos que se han realizado para superar esta característica y que merecen destacarse. El 17 de enero de 1923 voló por primera vez una aeronave inventada por el español Juan de la Sierva se llamaba Autogiro carecía de alas y funcionaba gracias a dos hélices una vertical y delantera y la otra horizontal y colocada encima de la cabina. La función fundamental de esta segunda hélice era la de reemplazar las alas en su finalidad de mantener la aeronave en el aire. Pero tuvieron que pasar 13 años de imaginación e inversiones para que el inventor español lograra su principal objetivo despegar y aterrizar verticalmente. El 23 de julio de 1936 en un campo cerca de Londres de la Sierva vio a su autogiro dar un salto vertical de 12 metros y volar tranquilamente para luego realizar un aterrizaje también vertical. No era un aparato perfecto ni mucho menos pero despegaba y aterrizaba casi en cualquier parte. Juan de la Sierva murió el 9 de diciembre de ese mismo año cuando se estrelló en el despegue un avión de la KLM en el que viajaba de Londres a Ámsterdam. Pero ya había dejado la semilla del helicóptero cuyo perfeccionamiento comenzó en 1940 con los trabajos del alemán Heinrich Fock el francés Louis Charles Breguet y el ruso naturalizado estadounidense Igor Sigorsky. Con el helicóptero muy superior en todo sentido al autogiro se afirmó la presencia de un capítulo de extraordinaria importancia en la historia de la aeronáutica cuyas características perfeccionamientos y multiplicación de actividades en la paz y en la guerra por desgracia lo han convertido en un complemento esencial del avión si bien está muy lejos de reemplazarlo. Sintetizando sus características esenciales las mencionaremos lo que bastará para comprender su extraordinaria utilidad despegue y aterrizaje verticales DAV permanencia inmóvil en el aire volar donde cualquier tipo de avión no podría ser. En 1939 justo el año en que comienza la guerra vuela el primer avión jet con el motor del alemán Von Ohain fue un Heinkel y al terminar la guerra hay también un paso crucial para el desarrollo de la aviación que es la aplicación del radio a la navegación el radio VHF y el BOR que es este aparatito que tienen los aviones que indica la posición de un radio faro con el cual se puede navegar sin ver el suelo y después viene ya el desarrollo de los jets en 1947 en Corea aparece el primer jet Mickey para entonces los americanos sacan su jet y en 1949 el avión desempeña un papel crítico en la guerra fría y demuestra la viabilidad del suministro aéreo con el famoso airlift o sea el puente aéreo de Berlín cuando los rusos aíslan Berlín y cierran las carreteras de acceso y Berlín sigue siendo de Alemania occidental pero está metido dentro de Alemania oriental que es comunista en ese momento y impiden el abastecimiento y cercan la ciudad entonces los norteamericanos hacen un puente aéreo con aviones saliendo cada tres o cuatro minutos entrando y aterrizando al aeropuerto de Tempelhof que queda en el centro de Berlín la mayoría de ellos DC-3 y en el año 1952 aparece un hito en la historia de la aviación el Comet inglés el primer jet de pasajeros fue un avión que voló con bastante éxito pero después tuvo fallas estructurales y tuvieron que retirarlo en 1953 al año siguiente de la aparición del Comet aparece el primer piloto automático y eso se perfecciona enormemente hoy en día la mayor parte de una travesía aérea la hace el piloto automático en 1968 los rusos sacan un avión supersónico unos meses antes de que debutara el Concorde sale el Tupolev y se estrella espectacularmente en el show aéreo de Le Bourget y es una tragedia espantosa bueno y ahí se acaba el Tupolev el Concorde sigue volando hasta hoy es el único avión de pasajeros supersónico que hay y sospecho que no va a haber otro porque el consumo de combustible es demasiado alto en 1988 los rusos construyen el Antonov 225 en Miria que es el avión más grande del mundo pesa 600 toneladas y parece que es muy bueno y en 1994 vuela el primer avión totalmente sin piloto no tiene ni cabina para el piloto ni nada es el llamado el predador para fines militares pero es un avión que decola vuela, va, viene saca fotos vuelve a aterrizar y en fin hace todo lo que hace un avión y no lleva a nadie a bordo en el año 2000 Airbus la empresa aérea europea que es la única competidora que tiene Boeing en el mundo y que parece que le está sacando ventaja comienza con el Super Jumbo muy pronto debería ya entrar en servicio es un avión de dos pisos que puede llevar a 500 pasajeros va a ser el avión de pasajeros más grande del mundo queestas que costume a ver a ser ñ un avión coordinator que en una competencia Gracias.